Para hacer el video de habías pensado que hace atractivo un hombre, tuve que leer muchos estudios, pero había ciertas cosas que quería saber si efectivamente todas las mujeres estarían de acuerdo, así que le pedí a unas amigas si podían ver unos hombres guapos y reaccionar a ellos, lo cual aceptaron sin ningún problema. Ahora, este video que estás viendo es el resumen de una llamada que duró como una hora, pero si eres una persona de ciencia y quieres ver toda la videollamada completa para escuchar cada comentario, ver cada foto, pero sobre todo para asimilar cada dato, el vínculo está en la descripción del video. Hola, ¿qué tal chicos? Hola pensadores, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto estar aquí evaluando la situación desde mi perspectiva, que no conozco mucho de psicología, así que vamos a ver qué pasa en este video. Y pues yo soy Marisol del canal de YouTube Pasos por Ingeniería. Marisol hace videos de ingeniería muy buenos, así que chequenlos, vínculos en la descripción. Hola pensadores, ¿cómo están? Muchas gracias Félix por la invitación. Yo soy Trish del canal de YouTube Astrofísicos en Acción, donde hablamos del espacio, de todas las ciencias espaciales, del universo, y muchas gracias, de verdad. Yo estoy muy emocionada porque me gusta mucho esto de la evaluación, de este tipo de evaluaciones. Elena, pero me pueden decir la teacher, y soy del canal Teacher Elena, en la que pues básicamente hago el ridículo con tal de que ustedes aprendan matemáticas, química o física, así que pues gracias por la invitación. Y efectivamente está muy padre hacer una evaluación de algo que no sean exámenes en esta época, así que gracias. Para empezar, hablaremos de los rasgos físicos masculinos y femeninos. Y para eso te pregunto, ¿cuál de estos dos hombres te parece más atractivo? Si eres como la mayoría de las mujeres, es muy probable que este hombre te parezca más atractivo, y si no, pues estás contradiciendo miles de estudios y ya, no pasa nada. ¿Cuál de estos dos hombres a ustedes les parece más atractivo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Todas hablamos? Me urge decir, me urge decir el de la izquierda. El de la izquierda. Ay, sí, yo también izquierda, yo también izquierda. ¿Tú también? Sí, coincido, coincido con el de la izquierda. Bueno, ok, pues resulta que justamente ese hombre tiene los rasgos más masculinos. Los rasgos más masculinos se refiere a que tiene la barba ligeramente más cuadrada. No sé si aquí la alcanzan a ver, pero esta barbita sí cuadrada que suele ser más. Sí, definitivamente eso me gustó. ¿Por eso te gustó, Trish? Sí. Como que se ve más cuadrada su cara. Esos cachetes hacen que se vea más cuadrada su cara. En comparación del hombre con la derecha, que si se fijan, está un poquito más redondeado. Adelante, adelante, dime. Quiero decir algo, que también otra cosa que me gusta es que se ve más grande. El otro se ve chiquito. Me da la impresión de que es más joven y me gustan más grandes. Ok, bueno, déjame te cuento entonces algo. Resulta que estos dibujos fueron hechos para, se supone, representar hombres maduros, pero a la vez jóvenes. Pero lo que acabas de mencionar tiene que ver con que cuando nosotros estamos antes de la pubertad, nosotros hombres estamos antes de la pubertad regularmente, no tenemos estos rasgos. Regularmente son... Claro. Entonces entras a la pubertad y es probable que si estás sano, los desarrolles. Entonces, ¿por qué lo ves más joven? No es porque sean más jóvenes, se supone que están hechos para ser iguales. Está porque estamos acostumbrados a que los hombres que ya cruzaron la pubertad tengan estos rasgos y los que no la han cruzado tengan estos otros. Esto es lo mismo, pero con una mujer. Se supone que para los hombres, la que va a ser más atractiva va a ser ella. Aquí en la derecha. Totalmente. De hecho, si quieren saber si para los hombres fue más atractiva esta mujer, chequen el vínculo en la descripción. Ahí tengo un video de hombres reaccionando a mujeres atractivas. ¿Qué persona les parece más atractiva aquí? Definitivamente Felicia, perdón. ¿La doctora Felicia Rescala o el doctor Félix Rescala? Yo diría el doctor Félix. El doctor Félix Rescala. Yo me iría con cualquiera de los dos, sin problema. Los dos me parecen muy guapos. Miren, no sabía, ¿no? Pero algo que quiero mostrar es que justamente una de las cosas que hace esta aplicación, bueno, esta es mi foto normal que han visto en millones de lugares. Si se fijan, es justo lo que acabo de mencionar. Mis rasgos como tal no son los más cuadrados del mundo, pero si se fijan aquí lo que dice el FaceApp fue redondearlos. Me puse un poquito de cachetes para hacer que me viera más redondo, me quitó un poquito de verbo para hacer que me viera más redondo y pues bueno, el cabello largo que obviamente hace que me vea también ligeramente más redondito. Chris Evans, ¿ubican quién es Chris Evans? Sí, claro. ¿Quién es? Ay, o sea, es un actor. Ajá, sí, sí, sí. Y según yo, a ver, no vaya a regarla, pero según yo es Capitán América. Definitivamente. Uf. No, sí, no. ¡Ay, Dios! Chris Evans está muy chulo. Le cambiaste la perspectiva. Muy bien, Félix. ¿Sabes qué? Algo a mí que me gusta mucho de los hombres es su manera de caminar. Por ejemplo, él, quieras o no, está un poco encorvado. Si me pones otro ejemplo de otros hombres, bueno, ya sé que esta ya es una pantalla predefinida, pero hay hombres que caminan así como, y pueden estar feos, así feos, por el estereotipo que se tiene en la sociedad, pero si caminan así todos seguros y así, oh, amigo. Es que es eso, yo creo que habla de la seguridad. Si un chico camina seguro de sí mismo, así, ya. Exacto. O sea que entonces, ¿a partir de ahora empiezo a caminar así? Si caminas así, mejor no. Yo creo que hasta cierto punto, porque sí está muy padre que un hombre se vea muy, muy seguro de sí mismo, pero yo creo que también hay un grado en el que te provoca empatía si no se ve en exceso seguro. O sea, si ves como un poco de, no sé si vulnerabilidad o alguien que sea fácil acercarse a él también, ¿no? Que en cierto momento, demasiado exceso de seguridad, creo que a mí no me daría tanta confianza para acercarme. No, pero tiene un buen punto. Por ejemplo, si caminas así, plus, es un patán, es decir, que llegas y dices, es que yo vengo aquí de jugar golf con mis amigos y así, pierde todo el encanto. Pero si caminas así y además tiene una conversación bastante amigable y además se muestra vulnerable, porque hay muchos hombres que sí, a la primera cita te cuentan mucho de su historia. Y eso suma plus por mil. Definitivamente, tienen razón. Nos fijamos en que tenga una buena conversación. Es más, justo, si muestra grados de empatía, entre más grados de empatía muestre, más enamoradas nos va a poder, o sea, vamos a poder estar mucho más rápido. Ahora, muchas mujeres consideran uno de los rasgos más atractivos que los hombres sean amables e inteligentes. Por lo tanto, supongo que el doctorado me dará un poco más de puntos. Estos son los rasgos que las mujeres prefieren en una pareja, ¿no? En un hombre, regularmente, estas son mujeres heterosexuales. Quiero que vean, el de la derecha es el de las mujeres, ¿no? Quiero que vean este de aquí, el 64% de las mujeres prefieren que el hombre sea cuidadoso y amable, o sea, que les haga cariñitos, que sea todo esto. Algo que me llama muchísimo la atención es que también les gusta que sea leal, honesto, y que sea considerado, y esto sería como tierno, como algo así, ¿no? Si se fijan, acaban de describir eso. O sea, ustedes acaban de decirme justamente lo que está diciendo este estudio, ¿no? O sea, están diciendo las mujeres, la mayoría de las mujeres sí consideramos que es importante que esté guapo, obviamente les gustan los hombres guapos, pero este es el factor que ustedes consideran, corríjanme si me equivoco, como uno de los más importantes, si no es que el más importante. Sí, y también el de arriba me parece muy importante también, el que sea divertido. Ajá, se me fue, ¿sí? Que sea súper, o sea, ese que sea súper divertido, yo creo que para mí es una de las cosas así esenciales. Si a mí no me hace reír, así, me pierde, me pierde. Pero justamente a mí lo que me gusta mucho de Jafo es que sabe combinar estas dos cosas. O sea, con él pues tenemos una conversación bastante profunda, y también puedes reírte a carcajadas un montón de tiempo, ¿no? Oye, ¿sabes qué me parece muy gracioso? Que hay varios ceros en los votos de los hombres. O sea, a ellos no les importa para nada ser compatible con su pareja. Y quiero que veas cuál es el más importante para nosotros. ¿Ya viste el 60? Es literal, si la chica está guapa, y si no mal me acuerdo es que después sea amorosa, y el tercero es que sea inteligente, y no les puedo mentir, totalmente de acuerdo. Guapa. A ver, o... Que sea atractivo, guapa, que sea como buena conmigo, y que a la vez sea inteligente. Uf, no, o sea, eso... Para mí, ya tenemos una edición de Edutubers, ella es Miranda, y pues, Miranda Grande Jesús, ¿nos puedes contar qué haces? Sí, claro que sí. Bueno, pues, yo me dedico a divulgar las ciencias espaciales a través de YouTube y a través de plataformas digitales, tanto en conjunto con algunas organizaciones, como de forma personal en mi canal Miranda Luna de Orán. Mi canal. Claro, por supuesto, el hombre de México. El amor de mi vida. El hombre de México. Resulta que una de mis compañeras, cuando le estaba preguntando qué hombres consideraba atractivos para meter aquí, me dijo, es que López Gatell me parece alguien muy atractivo porque es muy, muy inteligente. Pero, no sé, ustedes, aquí está el caballero, esta es su foto oficial del gobierno de las... ¡Ay! ¿Qué opinan? Es que, fíjate, tiene una combinación. Ahorita que lo pusiste, miran eso. Y eso es una de las cosas. Es que justo a eso iba. Es una de las cosas que tiene. O sea, tiene como esta combinación entre madurez, pero tiene ojos grandes que son como de bebé. Y además, tiene, o sea, es muy inteligente y además es carismático. Y tiene como esta parte en la que es muy amable, habla muy bien. Y digo, y al ser ahorita un héroe, también, ¿no? Una de las cosas que también me importa es esto. O sea, que está siendo como una persona que está llevando un tema bastante, bastante importante en el país. Las personas que no sean de México, López-Gatell es el encargado de transmitir toda la información acerca del coronavirus y la cuarentena aquí en el gobierno mexicano. Entonces, tiene conferencias todos los días a las 7 de la noche, si no me recuerdo. Entonces, por eso todos los mexicanos, que aquí todos somos mexicanos, lo ubicamos. Y por eso es que todos lo hemos escuchado hablar de distintas maneras. Bueno, bastante amablemente explicar conceptos, pues, bastante avanzados a, pues, prácticamente toda la población, ¿no? O sea, para que todos y cada una de las personas lo puedan entender. Sí, en mi caso es como, yo creo que López-Gatell es una persona súper inteligente y amable. O sea, esas dos cosas son súper importantes. Pero en mi caso, en general, con todos los hombres, yo creo que, o sea, entre más inteligente, más guapo se va a convertir en mis ojos. O sea, eso es de las primeras cosas en las que me fijo. También creo que su cara sí es muy simétrica. O sea, fijándonos únicamente en lo físico, creo que su cara sí es muy simétrica y eso lo hace más atractivo. Pero definitivamente la manera en la que se expresa, y sobre todo nosotras que somos edutubers, pues, obviamente vamos a encontrar atractivo a alguien que logre explicar cosas tan complejas a todo el público, ¿no? Entonces, doctor Gatell, si se quiere unir a los edutubers. Sí, por favor. Eso es una cosa interesante, ¿sabes? O sea, yo siento que es un gran divulgador de la ciencia y a lo mejor él no lo sabía tampoco. O sea, hasta ahora, yo creo que, no manches, o sea, yo siempre le digo a mi novio cuando vemos una de sus conferencias, porque ya no veo todas, la verdad, por salud mental. Sí. Pero, pero cuando le digo, es que este hombre es un gran divulgador de la ciencia, o sea, qué bárbaro. Otra de las cosas que se tiene que tomar en cuenta es la simetría facial y corporal, ya que se ha encontrado que entre más simétrico es un hombre, suele ser considerado como más atractivo. Sean Méndez, caballero, por favor, aparece en mi pantalla. Ahí estás. Volvemos a lo mismo, chicos. A mí no me gusta. ¿No te gusta? ¡Ah, choqué las tres! ¿No te gusta? Así, o sea, si lo vieras por la calle, ni siquiera lo volverías a ver. Está muy niño, no. Yo no me sé su edad, pero creo que no está muy niño. A mí hay varias cosas que sí me gustan. Me gusta, por ejemplo, como la forma de su barbilla también, como que su cara sea, pues, fina, de cierta manera sí me gusta. Siento que tal vez está como muy flaquito, o sea, como que no me dan tantas ganas de abrazarlo como al anterior, por ejemplo. Pero bueno, eso ya no es cuestión como de su carita, pero tampoco le diría que no, la verdad. Miranda, ¿tú qué opinas? Siento que tiene cara de niño chulo, pero ahí se queda, o sea, como que, digo, sí está guapo y todo, pero así, de que sea de mi agrado, como así agrado, top, top, no. Vamos a ver al caballero, que creo que no es el mejor GIF, pero tiene una guitarra, no sé si eso cuente. Pero fíjate que a mí sí me hace más atractivo ahí. Sí, o sea, sigue siendo alguien que no, o sea, digo, obviamente escojo mil por ciento más al primero que nos enseñaste, pero ahí sí me hace un poco más atractivo, fíjate. Y digo, o sea, está guapo, el niño es guapo, pero a mí en particular no. Aunque si me encanta el oído, ya vi que ahí toca. Las mujeres tenemos un poquito de debilidad por los músicos, y luego los músicos se aprovechan de esto. Confío, la verdad. Tengo que irme, tengo que irme, voy por mi guitarra ahorita, ven, ¿no? Entonces, vale, vale. De igual manera, el cuerpo masculino se suele considerar muy atractivo, y lo creas o no, esto tiene una explicación con el índice hombro-cintura. Pero lo interesante es que esto también ayuda a explicar por qué a las mujeres les gustan hombres musculosos, pero no tan musculosos. Hombres musculosos o no musculosos, resulta que hubo un estudio que, como siempre, pues, le preguntó a mujeres heterosexuales ¿cuál hombre consideraban que era mucho más atractivo para ellas? ¿Cuál creen ustedes que es el más atractivo? Yo quiero decir que el ton, el cuarto... ¿El ton, este de... Ajá. ¿Va? Para mí, el... Para mí, el... No, built. Este de... Ajá. A ver, Elena. Híjole, la verdad es que yo estoy entre el cuarto y el chubby, un poquito. ¿Y el chubby? O sea, entre el tres y el cuatro, el chubby y el ton. ¿Ok? ¿Y a ti, Miranda? Angus, yo la verdad es que diría toned, porque diría eso, pero la verdad es que tengo habilidad por hombres que tienen cuerpo tipo slender. Ok, vale, vale, con los plaquitos. ¡Sí, mi nada! El uno es el que la mayoría de las mujeres en el estudio consideran más atractivo. Ajá. El que le sigue, el tres, el que le sigue, el cuatro, y estos los dejé aquí sin número. ¿Cuál creen que es el menos atractivo de estos dos? El chubby. Yo creo que el chubby pico. Sí, el chubby. El chubby. En serio, nadie les gusta. Y eso es algo por lo cual no dejé, porque había escuchado que hay chicas, pero que son una minoría que les gustan los que están un poquito más llenitos, pero yo no había conocido hasta ahora. Sí, la verdad es que sí. O sea, como dicen, mirad, a mí sí me gustan los mamados, pero ya están demasiado mamados, o sea, que no se puedan ni mover. Eso ya está nervioso, o sea, eso ya está horrible. O sea, eso ya es como, oh, entonces para mí el brownie, o sea, se iría después del chubby pico, la verdad. Sí, 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 por dos. Además, la verdad es que yo tengo una debilidad, se los voy a confesar, por las nalgas. Ajá. ¿Ubican quién es Jason Momoa, me imagino? Claro, por supuesto. Oh, sí. Entonces, tal vez hayan visto en algún momento esta foto. Ay, amigos. Llegaron a mi prototipo ideal. Pero quiero que noten algo que nosotros le llamamos el índice hombros-cintura, ¿no? Vasgos. Ajá. Ay, sí, qué bueno que hablas eso. Si te fijas, es más bien un trapecio, ¿no? O sea, la cintura tiene que ser regularmente estrecha y los hombros tienen que ser amplios. Sí, sí. Así como está Jason Momoa, quito los dibujos para que lo aprecien tranquilamente, su bello trapecio. Y dicen a grandes rasgos que eso, hombros anchos, cintura estrecha, hace que te veas muy bien. Y eso hace también que tus glúteos resalten ligeramente un poco más, que no tengo fotos de los glúteos de Jason Momoa, pero pues, los pueden buscar. Sí, sí, tienes un GIF 360. Una vez escuché, chicas, eso sí, para que vean, no lo he visto en ninguna investigación. Esto se me acaba de, me acabo de acordar porque noté que tiene esta cicatriz aquí en su ojo. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Las cicatrices en algunos casos se consideran ligeramente más sexys, pero eso sí noté. Lo son, lo son. Sí, lo son, lo son. Yo amo los que tienen cicatrices. Entonces, básicamente, me hago aquí mi cicatriz, así, para que me haga más sexy. Yo creo, yo creo que por eso hay mucha gente que se quita la ceja, porque la neta, yo cuando se quitan la ceja, se me hacen más atractivos, pero cuando no se la quitan y es por cicatriz. Sí. Voy a irme a pelear al rato, entonces, para darme unas cicatrices. ¿Qué tal si se la hizo así, con el buró de su casa? Aún así. Pero aún así, muestro así como, ay, pudo, porque tiene cicatrices. Eso es como, ay, demonios. Pero se ve, ¿verdad? Qué bueno. No sé, no sé si lo habrán notado, pero se nota mucho el trapecio que tanto les mencioné. Sí, claro. Incluso sus tatuajes como que lo marcan más, ¿no? O sea, como que el diseño de sus tatuajes hace que se note todavía más esa figura. Oye, buen punto. ¿Están apuntando así como, pues, a un lugar muy especial? No, aparte, o sea. Lechitas. Lechitas. Indican el camino, ¿no? Entonces, básicamente así, Trish. O sea, Jason Momoa. Y básicamente así. Así lo que me lo manda. Entonces, pues, bueno, chicas, pues, ya para terminar, me gustaría nada más que dijeran sus redes sociales para, pues, quienes quieran ver su increíble contenido. Entonces, Marisol. Yo soy Marisol, de Pasos por Ingeniería. Así me encuentran en YouTube y en Facebook. Yo soy Trish, del canal de Astrofísica en Acción. Así nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y también, si me quieren, se a mí, yo somos Trish, guión bajona en Infra. Y les recuerdo que mi canal es Tichera Lena, donde hago videos de matemáticas, física y química de forma divertida. Entonces, búsquenme. Y pues nada, pues, entonces, Miranda se desconectó. Ya saben, problemas técnicos del internet, pero, pues, también van a estar aquí sus redes sociales, las pueden encontrar. Ella se dedica a hacer videos de astronomía y del espacio y de muchísimas cosas muy interesantes. De hecho, ahí tengo unos directos con ella. Y, pues, nada, ¿no? Entonces, síganlos a todos. Y, pues, bueno, estimados pensadores, suscríbanse al canal. Pero, sobre todo, gracias por vernos.